Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al informe número 25 de Noticias en Cuarentena, el resumen de noticias sobre coronavirus de C-98-9 y RosarioPlus.com, que va a durar lo mismo que este fanatismo repentino por festejar las Pascuas. Ahora todos somos católicos. Empezamos. Tres casos nuevos de coronavirus y ya sumamos 203 en todo el territorio santafesino. Los tres casos corresponden a la ciudad de Rosario, dos de ellos son personas que estuvieron en el exterior y la restante tuvo contacto directo con viajeros. Además, hoy se repatriaron a 21 santafesinos que deben cumplir de forma estricta la cuarentena. ¿Por qué hay que respetar el aislamiento? Mejor que lo explique el gobernador. Es como que apretamos la pasta del dentífico. Una vez que la pasta salió, no la ponemos más adentro. Medio rata tratar de guardar el dentífico de nuevo, ¿no? Comienza la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio. Además de las actividades que ya estaban exceptuadas para circular, se suman talleres de autos, gomerías, venta de repuestos y venta de artículos de librería solamente por delivery. El gobernador Omar Perotti advirtió que todas las empresas que abran deberán contar con los protocolos de seguridad pertinente. O si no... Vamos a cortar la luz del establecimiento que esté funcionando sin autorización. Lunes con atención bancaria en la ciudad de Rosario. Va a estar limitada exclusivamente a aquellos clientes que hayan sacado un turno online. Además, no se van a poder hacer operaciones que se realicen por ventanilla, salvo el pago a adultos mayores y apensionados. Si podés hacer el trámite por home banking, no vayas a la sucursal. Recomendaciones para aquellos que tengan que tomar transporte público para ir al trabajo. Además de intentar reducir al mínimo su uso, desde el Ministerio de Transporte se recordó que dentro del mismo hay que respetar el distanciamiento social, dejando un asiento por medio con los demás pasajeros e ingresar por la puerta de atrás y así evitar el contacto con los choferes. La AFIP prorrogó la feria fiscal hasta el 26 de abril. La medida dispone la suspensión del cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en los distintos procedimientos administrativos como determinaciones de oficios, sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago y requerimientos de fiscalización, entre otros. Mucha info, ¿no? Vamos con los memes del día. Demasiados memes para mi gusto. Difícil la situación que viven los productores de espectáculos para poder pagar los sueldos. Durante una videoconferencia con el Ministro de Cultura Provincial dejaron en claro su preocupación por la crisis que atraviesa el sector afectado por la inactividad que genera el aislamiento. Además advirtieron que cada vez se les complica más pagar salarios. El gobierno analiza una línea de crédito subsidiado para profesionales que no pueden trabajar durante el aislamiento. La medida apunta a beneficiar a monotributistas de las categorías C y D que suelen ser profesionales independientes que hoy se ven impedidos de realizar su trabajo. El crédito será de entre 60 y 80 mil pesos con una tasa subsidiada por debajo del 24%. Emprendedores santafesinos crearon máscaras protectoras para trabajadores municipales. Hasta ahora entregaron unas 300 mascarillas para el personal necesario para mantener el funcionamiento de los municipios. El objetivo es fabricar otras 1.200 para poder distribuir en otros municipios y comunes. Proponen que edificios públicos sean refugios para personas sin techo. La iniciativa que entró al Consejo Municipal busca crear el programa de atención para personas en situación de calle que contempla espacios de atención y refugios en cada uno de los distritos y edificios del estado durante el invierno. Nos despedimos con una recomendación, en este caso para el mundo gamer. La compañía francesa Ubisoft ha decidido liberar un juego por semana para que se puedan descargar en forma gratuita. Son juegos que se pueden bajar para PC y consolas. Esta semana tienen todavía el Just Dance para mover la patita en casa y pasar un poquito mejor el aislamiento. Los demás juegos los pueden descargar en Ubisoft.com Nos reencontramos mañana con más información. Nos despedimos como siempre recorriendo la ciudad de Rosario escuchando Opinión Fijo. En este caso, Barrio Martín de Noche fue uno de los pedidos que nos hicieron a través de las redes sociales. Ustedes pueden seguir dejando comentarios, sugerencias, saludos. Lo que ustedes quieran, lo escriben acá abajo y nosotros a medida que podemos vamos contestándolos. Codazos para todes en casa. No, esto que salió durante toda la transmisión. ¡Va a quedar! La cuarentena vale la pena Es la manera de prevenir Contame un cuento Yo te hago divus Sobre este virus a combatir La cuarentena vale la pena Por eso suena esta canción Un estornudo muy confianzudo Viene picándome en la nariz Estiro el brazo Le apunto el pliegue Y cuando llegue Yo digo ¡Achis! La cuarentena vale la pena Por eso suena esta canción La cuarentena vale la pena Es una forma de prevención Lavo mis manos Nunca es en vano Agüita pura Toalla y jabón La cuarentena vale la pena Por eso suena esta canción La cuarentena vale la pena Háseme caso Pasa la voz Cubre tu boca El antebrazo Si por si acaso Llega la tos La cuarentena vale la pena La cuarentena vale la pena Por eso suena esta canción Por eso suena esta canción Por eso suena esta canción La cuarentena vale la pena 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 La cuarentena vale la pena